la pirámide la pirámide el piso con altura calor es considerable voy para arriba vengas lo mas ligero posible recuerda que aquí vas a subir la pirámide pagar en pesos por tu bicicleta siempre es mejor el tipo de cambio que te dan es mucho mucho menor así que también irías pagando un poquito mas en euros por el tipo de cambio que es mas bajo si tienes pesos excelente usa tus pesos para pagar tu triciclo y pues estamos llegando a una excelente hora para evitar cuidar tanta gente en Coba tanta gente en la pirámide y tener oportunidad a todos de utilizar lo especial y 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 aquí a la derecha tienes el pueblo de Tulum esta es la avenida principal del pueblo de Tulum y aquí de frente dice Bocapaila que es el pueblo costero de Tulum en donde están todos los hoteles boutique ahí los hoteles no incluye nada y la noche por persona andará por unos 150 o 200 euros la noche es un lugar muy caro es un lugar muy exclusivo la versión mexicana de Miami es justamente Cancún así que si alguien ya fue a Cancún viste que los hoteles van más hacia arriba y en la Riviera son máximo creo que tres o cuatro niveles pero están esparcidos así que el propósito original era cautivar el mercado americano en Cancún y aquí en la Riviera que sea el mercado europeo más sin embargo ya se ha diversificado ya tenemos mucho europeo en Cancún ya que últimamente las mejores playas de Quintana Roo están justamente en Uncu ha estado más que en Tulum libre del sargazo o de alga marina y el lugar que está completamente libre de este problema es Isla Mujeres Mujeres vamos a buscar dónde es el restaurante vamos a buscar dónde es el restaurante vamos a buscar dónde es el restaurante vamos a buscar este mira tiene también una columna en medio es así de maya pero es más chiquita la columna este es el primero de la categoría más baja este es el primero de la categoría más baja vamos a buscar la chiguelas vamos a buscar la chiguelas vamos a buscar la chiguelas primero y que? no, el primero es el de la chiguelas como una de sagoma lleno no? mas cariño no me gusta mirar las frijuelas la chiguelas ¿tú qué? cuando te das esto pica un poquito ¿verdad? Vamos a comer el caramelo ¿Eso hay que romperlo? ¿Cómo se come? No tengo idea Qué vergüenza Mira como come Quintia con los palillos Mira Mira Quintia, vamos a comer los palillos Inténtalo tú Claro, tú comes con los palillos ¿Eh? ¿Vas a comer con los palillos? Esto es como un plato para compartir Sí, era una lista de pollo Y yo con los palillos y los palillos son muy buenos Esto es sopa de hongo Y qué chai, Gonzalo Sopa de pollo Pollo con arroz más agrado Y aire con pollo Y algo raro Esto es cochilla, ¿no? No, taipay con barro, taipay es el mío Esto es taipay Taipay de camarón que es Pantay Tu melía Pantay Y yo con dos pertes a mí Y lo pronto que me decían Y esto es pollo Pollo Pollo, pues no Pollo, pues no Es un plátano y brule, ¿no? Eso no, es de canarias Pasaba en negro ¿Esto qué era? Aguacate Aguacate Cofri de aguacate Sí Y tiene un problema de cosas Yo tengo una ganadilla Me adormía Que a ver quién más me pidió un despediante No sé Sí, sí, es eso Se confunde con el gato Te... A subir la silla He visto hasta subir la silla No sé No sé No sé No sé No sé No sé Buenas noches Estamos ya en el hotel Después de un... Largo día Estamos muy cansados Bueno Os preguntareis que ¿Por qué no está haciendo la despedida de mi madre? Mi madre está ahí... Dormiendo O sea... Un poquillo mal Se encuentra mal Entonces a veces yo, ¿vale? Este día ha sido agotador Me hemos despertado a 5 y pico de la mañana Y hemos hecho de todo realmente Hemos visitado con nuestro guía, Ángel La verdad, un servicio 10 de 10 Esa persona Un buen servicio Hemos visitado varios sitios de la zona Que ya explicará mi madre mañana Porque yo en nombre y todo eso no lo sé Pero bueno Es para hacer un resumen Y nada Hemos ido ahora a cenar Bueno, nos volvemos de cenar del... Del... Del tailandés Que está muy buena comida Diferente también Se comía con palillos Que a mí no se me da mal Pero bueno... Pues eso... Un día muy largo, muy agotador, mucho calor Y nada... Pues ya está, ya te dejo tranquilo Ya mañana hablamos Aquí acaba el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Y si es así Dale un me gusta Comparte Y suscríbete a nuestro canal Te espero la semana que viene Con un nuevo vídeo ¡Chao! ¡Nos vemos también! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!